Fuego Cruzado Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, ya estamos en este, su primer programa de Fuego Cruzado del año 2018 Esperamos que la hayan pasado muy bien, en compañía de su familia, de sus hijos, de sus seres queridos Y bueno, fundamentalmente rodeados de mucho amor, porque pues como están las cosas No creo que nos hubiésemos atrevido a comprar lujos o cosas que no necesitamos Pero bueno, si lo hizo y se quiso dar ese gusto, ojalá que no lo pague muy caro Y le ofrezco una disculpa por encontrarme con lentes oscuros Pero tengo una lesión severa en el ojo derecho, lo cual me impide maquillarme Y no quisiera que la primera imagen de este año le vaya a causar a usted terror Entonces mejor, ¿verdad? Me mantengo así Y por favor discúlpeme, en cuanto este ojo vuelva a la normalidad Espero hacerlo yo también Uno de los temas que más ha preocupado a la ciudadanía A los medios de comunicación, a los analistas, a los juristas Y del cual pues el señor Peña Nieto, como ha venido siendo su costumbre Arroja la pelota, pues a ver quién la cacha Y se hace responsable Hizo esto con la ley de seguridad interior Usted sabe que la aprobó, la promulgó y después dijo no entre en operación Hasta que la Suprema Corte de Justicia no determine Si está correcta su aplicación, si es constitucional, si no agrede la carta magna Así que ya veremos si los señores ministros Que gozaron de un aguinaldo millonario Que ganan más de medio millón de pesos cada mes Por una vez demuestran durante su estancia en la Suprema Corte En ese banquillo Que están realmente al servicio de la ciudadanía Y son respetuosos de la ley Está con nosotros Carlos Ricardo Güemes Anguas Él es licenciado en Derecho, estudiante de la maestría sobre Derecho Constitucional A la izquierda Así es, aquí estamos Todavía creo que duran las crudas Alexis Treviño, licenciado en Derecho, estudiante de la maestría también sobre Derecho Constitucional ¿Quién es Alexis? Tú Bueno Ya has estado con nosotros, ¿verdad? Sí, exactamente En alguna ocasión ¿Hablando de Derechos Humanos? No, de las universidades patito ¿Y esa es la que estás estudiando la maestría? No, esa es buena Ah, bueno Menos mal Lilia Vargas Toca ya Licenciado en Derecho Y también estudia la maestría sobre Derecho Constitucional Constitucional y Ampar Constitucional y Ampar Dos materias que están de moda, ¿verdad? Y muy trascendentales Ya lo creo Así es, de gran importancia Francisco Antonio Colina Hernández Valdez Licenciado en Derecho Hernández Valdez Valdez Licenciado en Derecho Y pues fue integrante de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Así es Como paracaidista y fusilero Así es Ándale ¿Y qué se siente caerse desde allá? Es una experiencia bastante fuerte ¿Sí? Sí, bastante Algunas veces los que nos ven desde abajo dicen Miren nada más qué hombre está valiente No es cierto, allá arriba se siente... Depende uno de los hilos del paracaídos Tengo un hijo que estudió en escuelas militarizadas Bueno, mi único hijo varón Y cuando se lanzó del helicóptero en paracaídas En la escuela naval Que formaba parte de su entrenamiento Dice que al saltar lo primero que dijo fue Adiós mamá ¿Sí? ¿Tú qué has gritado? No, pues no se piensa, todo es mecánico Si piensa uno no se avienta Lo avientan más que más Porque se bloquea, hay cierta parte del cerebro que bloquea Inhibe el miedo Porque uno va viendo De dónde va a caer Como son saltos de guerra Uno no tiene control sobre paracaídas Se abre Automáticamente se engancha ¿Pero ustedes lo abren al jalar alguna...? No, esos son saltos a mayor altura 10.000 pies, por ejemplo Ahí sí uno ya lleva el control de paracaídas En saltos de... En vuelos de aviones militares Este es diferente Es automático Nada más se engancha uno Y se avienta Uno tiene que aprender a caer Por eso el entrenamiento es muy vigoroso Muy fuerte Eso es lo que los políticos tendrían que aprender, ¿verdad? Yo creo que sí A caer Sí Así es Porque pocos se mantienen en el aire Y lo hacen a base de trequiñuelas Así es De maña, ¿no? Así es Bueno, pues Exponía yo al principio del programa Esto que tiene que ver con la ley de seguridad interior Y que ha despertado una gran polémica Porque la mayoría nos sentimos inseguros Sobre todo cuando se han vivido experiencias Como la de las cajas de seguridad En donde se violaron todos los derechos Se abusó Pasaron por encima de ordenamientos judiciales Y bueno Según estos vacíos que contiene la ley de seguridad interior Les puede permitir a las fuerzas militares actuar Como les venga en el gana De acuerdo con su criterio Y sin ninguna responsabilidad Porque están por encima de cualquier ordenamiento judicial ¿Qué nos significa esto? El que quiera empezar, por favor Bueno Nosotros hemos hecho un análisis Respecto a la ley de seguridad interior Y básicamente Lo que hemos coincidido Es que esta ley Es para legitimar A las fuerzas armadas En todo el país Y a las fuerzas federales Porque ellas han actuado Desde hace más de 10 años Con Ernesto Ponce Y después con Felipe Calderón Lo cual Han estado en las calles Sin ningún ordenamiento Que los faculte para realizar esas acciones Incluso pueden ellos Tener O pudieron haber tenido alguna responsabilidad Sin embargo Con esta ley Se les linda a ellos Se les linda el actuar Y para Bueno Más adelante Poco a poco Vamos a ir comentando Todo esto Porque principalmente Las fuerzas armadas Entraron Para detener al crimen organizado Recordemos Con Felipe Calderón En Michoacán Y con un eslogan Que dijo Que el ejército Entraba Para evitar Que las drogas Llegaran A nuestros hijos A nuestros hogares No se ha visto Ningún cambio En estos 10 años Ni siquiera se ha detenido La inseguridad Al contrario Hemos tenido El último año Muy sangriento Y la droga No ha cesado Bien Bueno Desde mi punto de vista Esta ley Es como bien Se puede pensar No A lo mejor Al principio Se pensaba Que reprimía Al pueblo Para poder manifestarse Libremente En algunas cuestiones De políticas Sin embargo Yo creo que Esta ley Inhibe Más que reprimir Inhibe A que el pueblo Pueda manifestarse Libremente Porque ahorita En el transcurso De este programa Vamos a estar viendo Como existen Algunas contradicciones En la propia ley Que nos Que nos dan Como usted bien decía Una inseguridad Al pueblo De que hacer En cierto momento dado Y por eso Inhibe A poder actuar Como bien Se establece En el artículo 8 Que ahorita Lo vamos a comentar también Bien Yo quisiera Platicarles Más o menos De como se ve Desde los cuarteles Desde ya En el ejercicio En la práctica ¿Se hace? ¿Cómo va Condicionado El militar El militar Tiene que Que inhibir Una parte La parte moral ¿Para qué? Para poder En un momento dado Ejercer Este El mandato Que se le da A través de los De los De canales de mando Que hay En cualquier ejército Del mundo Y eso Se convierte En algo peligroso ¿Por qué? Porque al estar A las órdenes De De personas Sin escrúpulos En este caso La ley de seguridad Interior Obedece Básicamente A un grupo Nada más O sea No es A todo el ejército Que esté de acuerdo Este Con una ley así Que atenta En contra de los derechos En contra de los derechos De los ciudadanos Solamente un grupo Que trata A toda costa De Proteger Porque pueden ser Enjuiciados Al término De 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 su mandato De este mandato Como bien lo dijo Muchos deberían aventarlos Este Pero sin paracaídos ¿Por qué? Por el daño Que han ocasionado Y uno de ellos Es este Proteger A toda costa O mantener El De estatus El El gobierno Para no ser Enjuiciados Es un grupo No es todo el ejército Y los militares Hay algunos militares Que sí Tienen honor Que sí Hacen Este Gala Del amor A la patria Que sí Su condicionamiento Este Mental Está para servir Y si hay Buenos Militares Que sí Tienen ese amor A la patria Y lo hemos Lo Lo hemos visto En el transcurso De la historia De nuestro país Pero En estos tiempos Aquí y ahora Necesitan Una ley De estas Para poder Proteger Si no Pueden ser Enjuiciados Bien Como comentaba Usted al inicio Manifestó Que Peña Nieto El presidente Peña Nieto Había Mencionado Que iba a estar A cargo De la Suprema Corte De justicia Decidir La Constitucionalidad De la Constitucionalidad De la Sin embargo Hasta la fecha Nadie Se ha puesto Ahí Existen Varios Medios De Incomunación Uno de los Principales Sería que El presidente Lo hiciera Otro medio Podría ser Las entidades Federativas Por medio De los Congresos Locales Podrían Realizar Una Controversia Constitucional Esto En la Situación De algún Impacto En las Facultades Del órgano Local O del Órgano Federal Alguna Acción De Inconstitucionalidad Puede ser Por medio De La Tercera Parte Del Congreso Puede ser También Por medio Del Presidente Mismo Sin embargo Pues eso No ha Sucedido Nos queda A nosotros Lo que es El juicio De alparo Sin embargo La población Aún no entiende El efecto De esta ley Por eso Estamos aquí Con muchísimo gusto Para comentarla También usted Comentaba Que existen Vacíos Los cuales De esta ley Son los siguientes Que es seguridad Interior La ley No está establecido Que es seguridad Interior No está establecido Que es la amenaza Seguridad Interior ¿A poco está establecido La inteligencia De seguridad Interior En la inteligencia De seguridad Interior Quiere decir Que los militares Pueden utilizar Nuestros datos Personales Los pueden espiar Para hacer uso De seguridad Interior Sin embargo En la ley Es muy amplio Por eso Es inconstitucional Bien pues Escogimos este escenario El Palacio Municipal La Plaza De la Reforma Porque suponemos Porque suponemos Que el constituir Todo un gobierno Todo un sistema De gobierno Debería llevar Aparejadas Las responsabilidades Hace un momento Te escuchamos hablar Del fracaso Que ha sido La incursión De los militares La poca preparación Para el combate A la inseguridad Por parte De los federales El ejército Ha tenido Declaraciones Que han sido Insatisfactorias En alguna ocasión Hablaron de que eran Un ejército De paz Y no de guerra Los ejércitos Son para protección De los países En situaciones Que ponen en peligro El patrimonio O el estatus De los ciudadanos Sin embargo Uno de los señores Secretarios No tuvo ningún empate Decir Somos un ejército De paz Entonces Bueno pues Uno no puede Dejar de pensar En los buenos servicios Que han prestado Cuando se declara El plan DN3 Por ejemplo Pues las comidas Que preparan Que las hacen Muy limpias Las zanjas Que cubren Los escombros Que levantan Pero para eso No se requieren Miles Y miles Y miles De millones De pesos En cada presupuesto Para un armamento Que se le entrega A quienes Reciben Un entrenamiento Limitado Muy limitado A quienes Se les enseña Una disciplina Que Nos va a impedir Poder darles Ninguna explicación Cuando aparezcan Por nuestra casa Porque Porque ellos No opinan Obedecen Pero su obediencia Los ha llevado Pues a patrullar A los narcotraficantes En las carreteras Son obedientes Para hacerse De la vista gorda En los retenes Son obedientes Pues para permitir El trasiego Y más obedientes Y más obedientes Aún Para cuidar Los campos De amapola Los campos De marihuana Entonces Pues sí Yo creo que debe A ver Quienes Como usted dice Sean militares Que están dispuestos A servir Lo que pasa Es que todavía No sabemos a quién Y el ejército Realmente Yo de niña Y de adolescente Me sentía muy orgullosa Del ejército Las demostraciones De los últimos 15 años Desde la llegada De Miguel de la Madrid Y la incursión De su secretario De la defensa Al mundo Del narcotráfico Pues el esquema Cambió Yo ya No siento orgullo Siento un gran temor Por la bota militar Y en cuanto A los federales Pues intentaron Incorporar a las filas A hombres y mujeres Preparados Y preparados Ellos le llaman Con un título universitario Pero no los capacitaron Para combatir el narco Aquí lo hemos visto O sea salen Y sí Hay abogados Hay economistas Hay de todo Pero A la hora de los tocolazos La verdad es que no saben Que hacer Y bueno Ya de ahí para abajo Con los mandos únicos Y todo lo demás Lo único que hicieron Es quitarle responsabilidad A los gobernadores Que la tienen de manera directa En la carta magna De nuestro país Son responsables De la seguridad Seguridad interior La seguridad Es la seguridad Y solamente Podemos conceptuar Seguridad nacional En lo que se refiere A toda la zona Al inítrofe Y lo que nos enfrenta A otros países Pero lo demás Es seguridad ¿No? ¿Cuál seguridad interior? Ya no más La pura palabrita Es una estupidez Incluso la constitución Política No contempla ¿Una seguridad interior? Claro que no Es una invención No, no lo contempla Pero sí establece El artículo primero De la constitución política Que todos tenemos Derechos humanos Y que esos no pueden ser Violentados en ningún momento Salvo lo que establece En la constitución Es decir El artículo 29 Constitucional Establece la suspensión De garantías Siempre y cuando Haya cuestiones Realmente graves Luego entonces No tiene razón De ser La ley de seguridad interior Porque en esta ley De seguridad interior Establece que El presidente De la república Podrá realizar Una declaratoria Denominada como tal Declaratoria De protección De seguridad interior En la cual faculta Al ejército Y a las fuerzas Y a la policía federal Para intervenir Y en ese intervenir Le da facultades De seguridad pública Que se establecen En el 27 De la ley De seguridad A respecto Nos va a comentar El licenciado Güemes Esa parte Bien importante Y delicada Sí, efectivamente Analizando esta ley Observamos que En el artículo 18 Nos dice Que las funciones Que ejerza El ejército O las fuerzas armadas En los casos De seguridad interior No serán consideradas Seguridad pública Sin embargo En el artículo 27 Nos habla De que cuando Se está ejerciendo Una actividad Relacionada Con la seguridad interior Del país Y el ejército O las fuerzas armadas Detecten Que se está cometiendo Un delito Entonces ellos Ejercerán Una función De seguridad pública Plenamente Que es algo Contradictorio Con esta ley Básicamente Con la ley Entonces ellos Intervendrán Como Bueno, más bien La función Ya será Como primeros Intervinientes Conforme al Código Nacional De Procedimientos Penales Y aunado A esto Tenemos Por ejemplo En el artículo 8 De la propia ley Que se nos establece Que las manifestaciones Sociales Y las protestas Político-electorales No serán consideradas Como Actos Que van En contra De la seguridad Interior De la nación Y Al respecto Digo No tiene ninguna Razón de ser Si no se estuviera Pues Formulando algo Detrás de ese artículo Porque básicamente Te ponen una ley Un artículo En esa ley Que te están diciendo Bueno, no será considerado Pero entonces ¿Para qué lo ponen? No tendría razón de ser Salvo que exista algo Detrás de ese artículo Bueno, pues ya existe Porque En las noticias Que hemos visto En los últimos días Se han presentado Agresiones En los eventos De pre-campaña De diversos candidatos Tal vez los más sonados O los que se han presentado Más en los medios De comunicación Responden A quienes aspiran A ser A la jefatura De gobierno Del Distrito Federal ¿En qué momento Van a decir Bueno, una cosa Es que los dejemos Manifestar Y otra cosa Es que los dejemos Que se agredan ¿Verdad? Y entonces Sí Entra en vigor Esto, ¿no? Porque entonces Sí harán la función De la policía Local Bueno Entre comillas Porque viene muy Obscura esta ley No es nada clara La ley Establece Que las fuerzas armadas Y la policía federal Intervendrán Únicamente Cuando esté En la declaratoria Sin embargo Todos los días Del año Vemos al ejército En las calles En los retenes En todos lados Entonces No es cierto O sea, no es cierto Que únicamente Van a estar Cuando haya una cuestión De amenaza Que tampoco establecen Que es una amenaza Sí, o qué tipo de amenaza O qué tipo de amenaza Algo que ponga el riesgo A la nación Porque aquí Es una amenaza Es una amenaza Permanente Pues todos los días Tenemos decapitados Ejecutados En todos Ejecutados Embolsados O sea, eso es una amenaza Ahora De las fuerzas armadas Tendríamos que separar Yo creo A la fuerza aérea No los hemos visto Actuar En contra del narco Pero tampoco los hemos visto Involucrarse con el narco Como es el caso Del ejército La marina Se había salvado Hasta que Empezó a ser utilizada Por Felipe Calderón Pues para Evitarse ya más conflictos Con los verdes Entonces Nos empezaron Pero Lo cierto es Que por fortuna Nuestro país No ha necesitado Porque Los enemigos Que no teníamos Son los que últimamente Con esta Mala Acción diplomática Nos venimos Este Pues adjudicando Nos vienen adjudicando Como terceros Es cuando podría Necesitarse La La fuerza aérea Pero los marinos No cumplen su función Y es que Es precisamente La droga La droga Está en los mares La pasan por ahí Este Tenemos indocumentados Claro Hay muchísimas cosas Que ni siquiera Cumplen con su función ¿No? Y ahora pues Ni modo Están involucrados Entre los narcos Porque tampoco Ya sabemos Si así como Protegen los verdes A los narcos En las carreteras Y los sembradíos Pues también Estos lo hacen En el mar Me acompañan A un corte Y ahora volvemos Gracias Las cosas que queremos Los proyectos Que empiezan Las ilusiones Concretadas Necesitan Una asesoría Legal Y una base Concreta Notaría 64 Respaldamos Tus actos Legalmente Un gobierno Atento Moderno Transparente Honesto Y eficiente Será posible Con el Plan Municipal De Desarrollo 2016-2018 A través del eje Rector Isla Mujeres De Buen Gobierno Se garantizará Mejor atención A la ciudadanía Con un gobierno Cercano Y de puertas abiertas Hoy Gobierno y sociedad Suman esfuerzos Haciendo futuro Por un mejor Isla Mujeres Nosotros Haciendo 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 Ya estamos de regreso, su comentario, por favor. Bien, yo quisiera, lo que mencionabas hace rato es real. Vergonzoso, pero real, ¿verdad? Es que la evidencia de los hechos lo demuestra. Nosotros, era imposible ver convoyes de militares patrullando en una ciudad. Hoy ya es una realidad. Me refiero, violando el artículo 129 de la Constitución que habla, dice, en tiempos de paz, los militares están limitados solamente a los cuarteles, al área específica en donde van a realizar sus actividades de instrucción y todo lo que hacen los militares. No están facultados para andar en las carreteras, ni mucho menos, para estar en los retenes. Sin embargo, podemos ver en las redes sociales que se ha convertido en una herramienta muy útil para evidenciar que los mismos militares, violentando el artículo 11 constitucional también, en el libre tránsito, someten y también violan los derechos de los ciudadanos, tratando de sacarlos de sus vehículos con toda impunidad. Eso no lo habíamos visto. Ahora, ¿qué dicen que es contra la guerra contra el narco? En las estadísticas nos habla, la Organización Mundial de la Salud menciona que en nuestro país cada vez el consumo de sustancias psicoactivas está a la alza, no está a la baja. La guerra por las plazas ha dejado más muertes que cualquier... Que la guerra por el petróleo. Bueno, si lo ponemos en una balanza, ¿cuál ha sido el beneficio de las Fuerzas Armadas patrullando? ¿Pelotones apostados en las carreteras? ¿Cuál ha sido el beneficio de las Fuerzas Armadas patrullando? Tenemos dos ejemplos muy claros, Tamaulipas y Michoacán. El ejército mañana, tarde y noche y... Sí, lo vemos. No pasa nada. Con las Fuerzas Federales, la Secretaría Federal, ¿cuál ha sido? O sea, tenemos más violencia. Esto, al menos estamos metidos en esta fuente, nos damos cuenta que esto debe ser una estrategia, más allá de lo que todos los ciudadanos. Todo esto me hace recordar, en Michoacán, en Aguililla, detectaron una fuerza, una influencia, una permanencia de grupos de narcotraficantes muy fuerte. Entonces, la Policía Judicial Federal fue enviada a sitiar la ciudad. Se instalaron muchísimos agentes en los hoteles y pensaban, pues, organizarse para entrar a los lugares en donde ya les habían informado que eran refugios de grupos de narcotraficantes. Se pensó muy bien sobre esta acción y decidieron, Fernando Gutiérrez Barrios, organizar un desfile militar. Un desfile militar, ¿sí? O sea, obviamente con un anuncio de que entraban las fuerzas militares a Aguililla a la captura de narcotraficantes. Entonces, bueno, pues, lo que hicieron fue que se hizo operación, como le llaman, cucaracha, ¿no? Que empiezan a salir por todos lados y se salieron de Aguililla. Entonces, no hubo necesidad de un solo disparo, pero tampoco hubo un solo detenido. Entonces, ¿en qué momento se generó, que yo insisto, fue con Miguel de la Madrid, esta incursión del ejército al darse cuenta de que los grupos de narcotraficantes a los cuales ellos vigilaban que pasara su mercancía, que tal y tal, a cambio de un dinero, ellos podían hacer ese trabajo, ¿eh? Y entonces, llevarse ellos la maletota. Entonces, empezaron a participar. Nosotros no teníamos consumo de drogas en el país. O sea, era mínimo entre los jóvenes y los adolescentes de cierta clase social. Se buscaba que no inhalaran cemento, por ejemplo. Los marihuanitos eran unos cuantos. Y bueno, ya la cocaína y la heroína era para niveles económicos superiores. Y de repente, esto empezó a las escuelas, a todos lados. ¿Por qué? Pues gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas en el mercado del narcotráfico. Entonces, vuelvo a lo mismo. ¿A qué nos lleva esta ley? ¿A que nos agredan en el momento de una manifestación porque no estamos de acuerdo con las elecciones, por ejemplo? ¿Y entonces se suspendan garantías? ¿Eso puede suceder? Eso puede suceder. Y se decreta un estado de excepción. Exacto. Y entonces se diga que se anulan las elecciones y que se nombra un presidente interino. Y que entonces ya entran a tu casa y si no encuentran armas, pero hay dinero, tienes dinerito para comprar la pistolita, ¿no? Y bueno, pues si en la casa de ustedes hay libros, pues a lo mejor seremos acusados de subversión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Y después? Así que no están suicidas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar solo la duda de la fuerza de la fuerza de la Fuerza Armada? bien informados, para que podamos nosotros impugnarla y así tratar de hacer historia. Porque también llama la atención lo que hace un momento referías. Yo no sé cuántas barras de abogados, cuántos se han constituido en asociaciones de abogados, en colegios de abogados, y no hay en efecto, aunque sus opiniones son contrarias a esto, algunos le dan la razón a que hay necesidad de, de alguna manera, regular la intervención del ejército, de las fuerzas armadas, pero yo no podría decir que tengan que generalizar. Yo creo que tendrían primero que dividir que las fuerzas armadas del ejército son estas, de la marina estas y de la fuerza aérea esta. Pero dicen que esto es excesivo y que en relación a las fuerzas federales y a nombrarlo seguridad interior, pues es todo un error, en fin. Pero no presenta nada a la Suprema Corte. No hace ni siquiera, pues no sé, un esfuerzo por hacer desplegados en los medios de comunicación, por de alguna manera hacerse presentes en los canales de televisión y decir, oiga, tenemos aquí que dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. Yo no los veo. No, ni siquiera, bueno, ni siquiera a las barras ni a los colegios y tampoco diputados ni senadores. Bueno, eso es, mira, no podemos esperar nada. No, 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 deberíamos de esperar. No, ya a estas alturas lo que debemos esperar es que se vayan, pero lo más rapidito que se pueda. Este, porque no hace nada, pues no han hecho nada ni por los incrementos a los precios, ni por todo lo que, nada. No se han hecho levantar el dedo para aprobar esta ley y todavía tienen el descaro de mandar sus mensajes navideños y de decirles deseo todo el amor, toda la paz y toda la felicidad. Y piensas, ¿cómo voy a tener paz? ¿Cómo voy a tener tranquilidad? con una ley que somete a la ciudadanía y privilegia a las instituciones, cuando también en materia de derechos internacionales establece que lo primero que se debe de privilegiar es el derecho humano y que el ser humano se sienta tranquilo, se sienta feliz. Con esto no hay... No hay mucho menos tranquilidad y felicidad. En ese punto que manifestaba, hay representantes políticos y abogados. Muy pocos somos abogados y muchos representantes. Hay una apatía tremenda por parte de sus colegas, tratar de imputar estas sanciones. De embargo, bueno, pues... ¿Quién lo va a hacer? O sea, si los que conocen el derecho, si los que estudian derecho no lo hacen, pues las personas ignorantes como yo, lo único que podemos hacer es gritar auxilio. Pero, ¿quién? Aquí ya está interpuesto el juicio de amparo, para que se ve difícil porque al final de cuentas somos muy pocos. Sin embargo, paradójicamente, voy a ver el diario y vi que el Frente Ciudadano iba a impugnar esa ley cuando paradójicamente 14 diputados panistas y dos perredistas contaron a favor. O sea, realmente esto tiende a ser político, tiende a ser pura demagón. ¿Quién te buscará acá por eso? Tiende a responder al dinero. ¿A todos estos los maicean? Les han arreglado negocios. Les han arreglado... Y tienen que pagar la factura. La factura es esta, pero bueno, que la paguen ellos. Pero nosotros, ¿por qué? Nosotros, ¿por qué la tenemos que pagar? Yo creo que sí se puede todavía. Bueno, ahorita ya no. O sea, ya se convirtió. No, pero sí estamos dentro del término todavía para poder... Si tuviésemos verdaderamente representar, por eso no puede derogar, pero necesitamos que lleguen personas, probas, que verdaderamente hagan el trabajo que nos represente. Si no es así, yo no puedo ser patificado. Porque los políticos solamente obedecen a sus intereses. Esta ley lo único que hace es cubrir los rastros y hacer el trabajo sucio de aquellos que están en pobreza. Eso no es muy pronóstico. Y definitivamente, Lilia, perdón, existe apatía por parte de la sociedad. Pero yo creo que también existe ignorancia y también existe mucha confusión. Digo, mucha gente ahorita, por ejemplo, con la crisis económica que tenemos, las alzas de precios, alza de petróleo, alza de gasolina constantemente, la gente está preocupada más por poder satisfacer sus propias necesidades que en interponer una demanda de amparo. Que en interesarse qué ley es la que se va a aprobar próximamente. Por ejemplo, como pasó ahorita con la ley de seguridad interior y la ley que también fue aprobada recientemente, que restringe la libertad de expresión, en el sentido de que van a ser sancionados los ciudadanos que opinen respecto de alguna persona que se ocupe un cargo público y que va a poder ser demandada por daño moral. Pues sí, pues que te demanden y que te vayas a la cárcel y que le sigas diciendo al que está cojo, que está cojo. Y al que está ciego, que es ciego. Y al que es bruto, es bruto. ¿Y qué le vas a hacer? ¿Se les puede decir de otra manera? ¿Y el que es ladrón, pues es ladrón? Claro, definitivamente. Pero bueno, precisamente en algunas esferas políticas se creó esa ley para poder... Mira, fíjate que para decepción les voy a contar, pero ahorita que regresemos del corte. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro, en Isla Mujeres, cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente. Fíjense ustedes que lo que sucedió en las cajas de seguridad con personas con recursos económicos suficientes pudo haber sido una gran lección para esto. Sin embargo, todavía seguimos esperando que entreguen las cajas que faltan, que ya nadie sabe dónde están, si están aquí, si están en México, si qué pasó, para poder establecer una demanda. Y cada vez vamos siendo menos los dispuestos a denunciar los robos, los abusos, las violaciones, que no se han hecho. Entonces, incluso este tipo de... Pues de un abuso de autoridad, de decir, bueno, pues si tiene usted un amparo, no le entrego sus cosas, desístase del amparo. O sea, la negación de tus derechos. Entonces, una inmensa mayoría, es vergonzoso decirlo porque todos los que tenían su caja de seguridad tienen algún recurso económico para aportar a un despacho de abogados o a dos o tres y que presentáramos todos una denuncia. Y entonces eso podría limitar este tipo de actuaciones. Y sin embargo, nada. Nada. Tenemos un congreso que si quisiera distinguirse podría poner en entredicho esta ley. Pero ¿cómo le vamos a hacer con tanto ignorante ahí? Estamos en tiempo de elección. Nada. Nada. Tenemos un gobernador que jamás se apareció ahí para decir, caray, voy a hacer algo por usted. No. Dice que mandó a un asesoramiento jurídico que nunca aparecieron. Jamás. Y que tampoco se iban a meter. Pues ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, aquí hemos tenido oportunidades que las hemos dejado pasar. Que las han dejado pasar las autoridades. ¿Qué hacemos? Pues dice, sí, dice tú, apatía, la gente está más ocupada por comer mañana. Pero no creas que esto no les interesa, ¿eh? Yo creo que sí les interesa y les interesa mucho. Porque habrá que recordar a toda esta gente que tiene necesidades, pues, más severas que las de uno, que vive aquí en nuestras regiones, en todo esto. Que acusaron a dos indígenas de violar soldados, ¿eh? Sí, no lo dudo. Entonces, y que las metieron a la cárcel. Y que pudieron, este, someter a un pelotón. No, no lo dudamos. Imagínate. Entonces, las de acá, alimentadas con cochinita. Pues, híjole. Van a decir como el chiste aquel, me quería ahorcar, oiga usted. Entonces, no, estos no reconocen ni a los de abajo, ni a los de arriba, ni siquiera la lógica. Si no hay lógica, ¿qué hacemos con esto? Pues, tenemos que impugnar, tenemos que difundir todas las violaciones que va a haber a derechos humanos. Tenemos que difundir que esta ley no sirve más que para legitimar a las fuerzas armadas, que no se ha hecho ni la división, como lo mencionas. Pero que al final del día van a poder ser utilizadas y que van a poder entrar a nuestras casas. Van a poder estar en las calles, van a poder revisar vehículos, van a poder iniciar procedimientos, van a poder poner a disposición del Ministerio Público, van a poder ejercer todas las facultades como si fueran autoridades de seguridad pública y como si fueran miembros de fiscalías. A ese grado estamos expuestos. Juez y parte. Así es. Sin mayor, este, limitaciones, porque establece que es muy amplio esto. Va a haber una declaratoria de amenaza a la seguridad interior durante, puede ser la primera de un año, después pueden pedir una prórroga o modificación de manera indefinida porque no hay un plazo que limite la amenaza. Sí. Nos vamos a tener que ir, su última intervención. Todo eso se convierte en un ciclo vicioso. Esta ley, la apatía de los ciudadanos, todo lo que vemos en el ámbito social, son las consecuencias, las consecuencias de una causa. La causa es el modelo económico, la drogadicidón y todo lo que se ha visto aquí, el combate al narcotráfico. Esa es la justificación. Las malas estrategias para combatir al narcotráfico. Por eso, eso es lo que lo justifica, pero en realidad, no, se convierte en un ciclo vicioso. No tenemos nada. Son causas, la causa principal es el modelo económico. El alto índice de consumo de sustancias, aquí lo vuelvo a repetir porque eso, estamos verlo socialmente, es alto, es un paliativo social. O sea, las personas muchas veces optan por eso, cuando les llega el recibo de la luz, del agua, de la gasolina y todo eso, necesitan un escape. Y cada vez se está incrementando más el consumo. Y obviamente que al haber una demanda, pues hay una oferta. Entonces, el ejército no debe estar en las calles, deben regresar a los cuarteles. Lo que debe de haber es programas sociales para dividir a todas esas partes afectadas de la sociedad. Si no, pueden hacer leyes positivas que no van a resolver nada, no se va a resolver nada. Claro. No lo van a reír. Estamos en cáncer. Gracias. Paradoicamente, esto nos va a costar a nosotros, porque obviamente el dinero tiene que servir en algún lugar. Nosotros vamos a pagar con un poco de dinero nuestra sentencia, la sentencia a muerte. Vamos a pagar con dinero y con lágrimas. Aquí lo que estamos en espera es el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ser un organismo autónomo sí o sí se tiene que declinar. Entonces, ojalá que hagan apuntes exactos para que esto pueda modificarse. Si bien que no se erogue en su totalidad, porque sería algo utópico, sí que sí puede dar un poco más de certeza en esta ley. El ejército, bueno, hay un riesgo muy grande, porque si bien la ley establece que debe haber una declaratoria de protección de seguridad interior, hay actos que el mismo ejército puede hacer sin que se haga esa declaratoria y eso son básicamente a criterio de la propia autoridad que está ejerciendo los actos. Entonces, obviamente, como decía Lili, podemos ser sujetos a revisión, investigación, incluso espionaje de manera ilegal. Bueno, si pueden hacerlo incluso en el edificio de San Lázaro, que se supone tendría que estar blindado y pueden intervenir en los despachos de las fracciones parlamentarias, bueno, pues ¿qué esperamos de nuestras casas? Claro, efectivamente. Bueno, pues yo concluyo diciendo que el poner el ejército en las calles no es la solución, fuego contra fuego no se combate, no se va a terminar la delincuencia. Yo pensaría que eso sí se puede terminar, pero profesionalizando a las policías, que cada quien tenga sus competencias y que las ejerzan y que quien no las realiza y no las ejecute como debe ser, que se les inicie los procedimientos administrativos correspondientes, que se contraten policías que ya hayan estado previamente en las escuelas que se han efectuado para tal efecto. Academias de policía. Las academias y que se apliquen los fondos federales que están aplicados para las policías y que el ejército se dedique a hacer las facultades que propiamente están encomendadas en la constitución política y que dejen a la seguridad pública como debe de ser y como se establece en el artículo 21 de la constitución política en relación al Centro 15, las facultades de los municipios y de los estados. ¿Cómo le llaman zona militar? Tiene sus campos que son muy extensos y en donde pues cabemos muchos. No, no, Lili, por favor, no. Así que no creo usted que porque las cárceles están saturadas nos podemos librar. Más vale que empecemos a preocuparnos por esto porque no se trata ya de si vamos a tener para comer mañana, sino si vamos a poder regresar a nuestros hogares mañana, si no tendremos que velar a nuestros hijos. y bueno, si creemos que estamos mal, déjeme decirle que con esto vamos a estar peor. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Recuerde que esto es MXN, su televisora y que nos puede ver en YouTube, en Instagram, en fin, en su celular, por WhatsApp, Face, en todas las redes sociales, y ahí nos va a encontrar. Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias a ustedes. Al contrario. Por su valentía de expresarse así en este programa. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.